Bien, buenas noches. Luego que el gabinete ministerial que preside René Cornejo no haya conseguido el voto de confianza por parte del Congreso en dos oportunidades, aquí en Palacio de Gobierno habrá un pronunciamiento por parte... Buenas noches a todos ustedes. Como todos saben, el día de hoy el gabinete ministerial ha asistido al Congreso de la República de buena fe en cumplimiento del mandato constitucional a solicitar el voto de confianza al Congreso de la República. Sin embargo, se ha suspendido la sesión y a pesar de las interpretaciones que distintos parlamentarios, representantes de bancadas políticas han hecho en el sentido de que ya se logró el voto de confianza, nosotros consideramos que ese mandato no ha sido claramente expresado por el Poder Legislativo. Eso se lo he dicho personalmente al señor Presidente del Congreso de la República y le he solicitado que a la brevedad el Congreso de la República pueda expresar con claridad el mandato, su voluntad de dar o no el voto de confianza al gabinete ministerial. El gabinete ha ido de buena fe, repito, y creo que ese no ha sido recíproco la forma como algunos parlamentarios se han expresado. Creo que es importante entender que esta actitud genera inestabilidad en el país. Esta ya es una noticia internacional de la cual no podemos sentirnos orgullosos los 30 millones de peruanos porque genera, repito, inestabilidad en la política económica, en las inversiones y en todo lo bueno que estamos haciendo. El gabinete ha ido a expresar con cifras los avances y logros que se vienen haciendo y no solo eso, sino también lo que está por venirse. Y nosotros trabajamos de buena fe. Estamos haciendo un gran esfuerzo para sacar adelante al país. Es por esto que lo expreso públicamente y reitero en que hemos solicitado al Presidente del Congreso de la República a que lo más pronto posible haga que el Congreso pueda expresar de manera clara el voto de confianza o no al gabinete. Además de esto, tengo que señalar que el día de hoy el gabinete en su conjunto han puesto sus cargos a disposición. Así que esperamos que esto lo resuelva prontamente el Congreso porque creo que lo último que queremos los peruanos y peruanas es inestabilidad. Lo último que queremos nosotros es que el progreso se detenga. Es por esto que nosotros instamos a que esta situación se resuelva prontamente. Muchas gracias a todos ustedes y que todos estemos a la altura de las circunstancias poniendo al Perú por delante de intereses personales, intereses locales, intereses subalternos. Muchas gracias. Bien, el pronunciamiento entonces del Presidente de la República, Ollanta Humala, quien ha informado sobre la solicitud al Congreso de la República para que pueda aclarar sobre el voto de confianza que se ha debatido.